... Muy buenas tardes Venezuela, en estos momentos el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, se dirige a realizar un recorrido por la Parroquia La Pastora, donde el gobierno nacional recupera el sector Puerta Caracas, el monumento José Félix Rivas y la casa del encuentro Robert Serra. Vamos a ver a continuación. Tengo dos micrófonos para que me escuchen doble. Buenas tardes a toda Venezuela, son las 5 y media, 5 y 30 de hoy, Día de Historia, 12 de febrero, año 2015, 201 años, 201 años, de la victoria, de la victoria, como siempre, de la victoria, de la victoria, en la batalla de la victoria, aquí estamos con la juventud, hecho pueblo, hecho gobierno, con el pueblo, hecho juventud, vamos a circular ahora en los metrobuses, porque hoy lanzamos como regalo a la parroquia que tiene el recuerdo de los restos de nuestro general José Félix Rivas, nuestro joven eterno, nuestro héroe y mártir José Félix Rivas, la pastora, hoy le vamos a regalar a la pastora una ruta nueva, especial, para todos los habitantes, vecinos y vecinas, que va del centro de Caracas a la pastora, y así vamos a llegar para inaugurar o reinaugurar el busto a nuestro libertador, al joven eterno, José Félix Rivas, al vencedor de los tiranos, José Félix Rivas. Y además vamos a interactuar con la juventud, aquí, en un punto histórico de la ciudad de Caracas, hoy día de la juventud. Y estén muy pendientes porque, bueno, además de anuncios muy importantes de gobierno, voy a develar los elementos claves de la primera fase de desmantelamiento de un ataque golpista contra la paz del país, contra la democracia y la constitución. Así que, muy pendientes, vamos directo entonces al autobús, y los dejo con el pase a la periodista. ¿Cómo te llamas tú? Ana Rosa. Los dejo con Ana Rosa. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, y entonces acá en el Palacio de Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, va a iniciar este recorrido hasta la parroquia La Pastora. Esta importante parroquia, recordemos que, bueno, bastante es populosa, la populosa parroquia de La Pastora, donde muchísima gente hace vida y el gobierno bolivariano trabaja en la recuperación y rehabilitación integral de este sector. Puerta Caracas está siendo modificado y recuperado, rehabilitado por todo el gobierno nacional que se ha abocado importante parroquia de Caracas, hoy, 12 de octubre, Día Nacional de la Juventud. La comunidad de La Pastora, bueno, contará con un espacio totalmente renovado, incluyendo un bulevar, y también se va a restaurar el monumento en homenaje a José Félix Rivas, de manera que aquí se consolide un espacio para la reflexión y acompañamiento al prócer de la independencia. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ya, entonces, va a iniciar, va a salir desde acá, el Palacio de Miraflores, en este recorrido, acompañado de su gabinete, para iniciar, entonces, lo que sería el recorrido desde el Palacio de Miraflores a Puerta Caracas. La comunidad también de La Pastora contará con una casa de la juventud, la Casa Juventud Robert Serra, en memoria del diputado socialista, quien en vida, y, bueno, fue residente de esta histórica parroquia. Así, inicia el recorrido desde el Palacio de Miraflores hasta la Parroquia La Pastora, esta rehabilitación, recuperación integral del sector Puerta Caracas. Vamos, entonces, a escuchar palabras de nuestra compañera Graia Cacela, para que también nos amplíe más de esta información. Adelante, Graia. La disputa que se está creando de Buscaracas es una demanda muy sentida de la parroquia La Pastora. Tenía más de 20 años que una línea privada que llegaba hasta allá no cumplía con su trabajo. Y ahora tendremos una línea que va desde la Plaza Miranda hasta el Polvorín allí en La Pastora. Bueno, aquí comienza, presidente, ya el recorrido de todas las fachadas, como usted puede ver, respetando lo que son los colores tradicionales de la ciudad de Caracas, que siempre se usan varios colores por cada vivienda. Bueno, ya estamos iniciando, ya se empiezan a ver la gran mayoría de las viviendas se caracterizan por tener dos colores, presidente, como es de forma tradicional en la ciudad de Caracas. Se respetó la arquitectura original de la ciudad y bueno, este es el pueblo agradecido de la parroquia La Pastora que ha salido a saludar a su presidente Nicolás Maduro. Aquí continuamos, es un recorrido de 3,8 kilómetros hasta que lleguemos a la llamada Puerta de Caracas donde se encuentra el homenaje a José Félix Rivas. Justamente, presidente, hacia donde nos dirigimos, que es la llamada Puerta de Caracas. Se llama así porque allí llegaba el llamado Camino de los Españoles que venía desde La Guaira hasta la ciudad de Caracas por atravesando el cerro Guaraira Repano. Allí en la Puerta de Caracas, hacia donde nos dirigimos, el imperialismo español tratando de darle un escarmiento a las fuerzas patriotas, a las fuerzas de la independencia de nuestro libertador Simón Bolívar, exhibieron la cabeza de José Félix Rivas frita en aceite y adornada por el gorro frigio, tratando de darle un escarmiento a los patriotas venezolanos y latinoamericanos. Y ocurrió exactamente lo contrario. El martirio de nuestro héroe José Félix Rivas no fue sino una motivación para que nuestros libertadores nos liberaran del yugo español. Allí se encuentra un monumento a José Félix Rivas, presidente, y ese monumento ha sido completamente restaurado por la revolución bolivariana. Bueno, disculpen, pero es que se arma la revolución del amor. Por favor, que venga el general Quevedo a atender a esta familia. Fíjense, ya está aquí Barrio Novo, Barrio Tricolor, pero una señora carupanera que vive aquí, es de la pastora, me dice que quiere que le ayuden a reconstruir internamente la casa donde vive, que viven varias familias. Bueno, se encarga el alcalde y el general Cabello. Vamos a continuar escuchando a Jorge Rodríguez, mientras yo saludo al pueblo de la pastora. Un saludo a todo el pueblo y la juventud de nuestra patria. Sí, presidente, esto que se hizo a través de Barrio Novo, Barrio Tricolor, es el trabajo inicial. Realmente, las casas de la pastora constituyen uno de los sectores de la ciudad donde se mantiene la arquitectura colonial y de comienzos del siglo XX. Y la intención es convertirla en un importante polo turístico de la ciudad de Caracas. Ahorita vamos al interior de las casas. Son casas que hay que restaurar con mucha meticulosidad porque tiene que recurrirse a técnicas arquitectónicas del siglo XIX y el siglo XX. techos de caña brava, techos de teja, patios internos, pisos de mosaico que no se consiguen con facilidad. Y por eso hemos ahorita procedido a la restauración de la fachada y luego entraremos al interior de las casas. Vamos al interior de las casas. Es muy emocionante venir por aquí. Esta zona la conocemos muy bien también. Dame la carta. Un saludo a la bebé. Aquí me trae un amor de carta. Seguro, seguro que Dios las bendiga. Seguro que Dios las bendiga. A ti y a tu familia. Aquí vamos. Miren, por ahí está un rostro de nuestro comandante Chávez. Miren, el rostro del 4 de febrero. Que viva la patria, dice uno. Que viva la juventud. Que viva tanto amor. Vamos a seguir saludando. Y fíjense cómo poco a poco la barrio Nueva, la barrio Tricolor va entrando. Tenemos que recuperar la pastora. Y vamos a decretar la pastora Patrimonio Cultural de Venezuela. Y vamos a recuperarla así como está, histórica. Jorge Rodríguez. Sí, presidente. Es impresionante cómo ha salido la gente de sus casas a saludar a su presidente obrero, a su presidente pueblo. Ya nos estamos acercando a una de las partes más históricas de la ciudad, presidente. Me refiero a la conocida como Plaza de la Pastora, cuyo verdadero nombre es Plaza José Félix Rivas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas tú? La canción se está cayendo. Bueno, vamos a arreglarla. ¿Oíste? Vamos a arreglarla. Moisés, como el profeta. Bueno, venezolano, saludando al presidente obrero, el presidente legítimo Nicolás Maduro, compartiendo precisamente en esta populosa parroquia ya decretada, pues, por el jefe de Estado como patrimonio cultural de Venezuela, la emoción de las personas presentes celebrando este Día Nacional de la Juventud. Se nota el cariño, el respaldo al jefe de Estado, un gobierno que ha venido rescatando esta importante parroquia, la misión, gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, y se aproxima al presidente precisamente a inaugurar estas importantes obras en Puerta Caracas. Se siente el calor del pueblo venezolano en las calles, recibiendo con alegría... Porque tiene allí una estatua de nuestro héroe, José Félix Rivas. Esa estatua y la plaza fue completamente recuperada y restaurada por el gobierno bolivariano, por el gobierno revolucionario, presidente Maduro. ...personas, buscando al jefe de Estado, personas, adultos mayores, jóvenes, niños, se acercan a darle la mano, a saludar al presidente Nicolás Maduro. Recordemos esta fecha especial para nuestro país, 201 años de la victoriosa batalla de la victoria, recordando esa heroica gesta de José Félix Rivas, y precisamente se le rinde homenaje a este prócer independentista, con un busto que será develado por el presidente Nicolás Maduro. Vemos al presidente Nicolás Maduro acá a cargo de esta importante ruta, este Metrobús, como anunciaba hace breves minutos, ruta que estará brindando... ...los sectores populares, los sectores obreros, los sectores artesanos que venían a vivir a la ciudad de Calacas, se colocaron a vivir en esta zona, que es la zona más norte de la ciudad, presidente. Y ahora tiene una vocación histórica muy importante, la pastora tiene una vocación, la población de la pastora quiere mucho a su parroquia, y quiere mucho la historia de la parroquia la pastora. Un saludo a todos los parroquianos aquí, en esta calle principal, reconstruida de adoquines, mira que bella ha quedado, y están las fachadas y las casas por dentro, hay que reestructurarlas completas. Y vamos a declarar, Jorge, y a darle toda la fuerza, vamos a recuperar la pastora, toda esta zona norte, y vamos a pedirle a la UNESCO que nos la reconozca, como una zona patrimonio cultural. Mira, hasta el perro salió a saludarnos, que perro tan hermoso, mira. Un pastor siberiano. Vamos a buscar que la UNESCO nos reconozca la pastora reconstruida, como valor cultural inmaterial, también de nuestra región de la humanidad, aquí. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, qué felicidad encontrarse uno con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, qué felicidad, y con el pueblo, con el amor del pueblo, sólo el amor, el amor, el amor es endramor, el amor cura el odio, el amor lo puede todo. 12 de febrero, día de patria, día de juventud, que viva el amor, que viva la juventud, que viva la patria. Sigamos defendiendo nuestra patria, defendiendo la paz, defendiendo el derecho a la felicidad, a la sonrisa de nuestro pueblo, el derecho a ser de nuestro pueblo. Estas calles son un poco angostas. Yo quiero saludar a la gente, Jorge. Te dejo el micrófono para poder tomar las manos del pueblo. Cómo no, presidente Maduro. Realmente es impresionante el mar del pueblo que se ha volcado en la fachada de sus casas, a las calles, cuando vienen regresando del trabajo a expresarle el amor que siente por su presidente, el amor que siente por su líder, el presidente obrero, Nicolás Maduro. Ya estamos llegando a la plaza José Félix Rivas. Nos estamos dirigiendo a pasar la iglesia de la pastora. Y nos dirigimos, después de pasar la iglesia, nos vamos a dirigir, después de pasar la iglesia, nos vamos a dirigir hasta la Puerta de Caracas, que es el inicio del llamado Camino de los Españoles. ¿Qué vamos a encontrarnos allí en la Puerta de Caracas, presidente? Pues hemos construido un nuevo bulevar para el disfrute de los habitantes de Puerta de Caracas. Hemos recuperado por completo el monumento a José Félix Rivas. Hemos construido, en la que era la antigua aduana de la ciudad de Caracas, hemos construido una casa de la juventud y la memoria que los habitantes de la parroquia de la pastora han denominado, han denominado casa de la juventud y la memoria Robert Serra. También hemos colocado un arco alusivo. Le decía que la que era la antigua aduana de la ciudad de Caracas ha sido construida y denominada casa de la juventud y la memoria Robert Serra. También construimos un arco alusivo a la entrada de Caracas que se denomina, la misma gente de la parroquia la ha denominado el corazón de la Puerta de Caracas. Bueno, aquí estamos en la iglesia de la pastora, zona hermosísima. Mira, se está recuperando. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Aquí está el pueblo cantando. Me impresiona tanta energía del amor. ¡Mira adelante! ¡Despendiendo el legado del gigante! ¡Oye, Maduro! ¡Sin adelante! ¡Despendiendo el legado del gigante! ¡Adelante que vamos a seguir! ¡Nada ni nadie nos detendrá! ¡Nadie nos detendrá! Para seguir apoyando y alimentando con amor, con revolución, toda esta fuerza volcánica del amor del pueblo de Venezuela. Un saludo. Esto es un túnel de amor. Este es el túnel del amor. Se adelantó el día del amor. El día del amor, de la amistad, camarada. Hay mucha gente aquí que uno conoce de otras luchas, de otros momentos. Los cantos del movimiento estudiantil. Saludos al movimiento estudiantil de Venezuela. Y a todo su amor. Ahí tienen un micrófono. ¡¿Despendiendo el pueblo está contigo, Nicolás? ¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la patria joven! ¡Que viva el amor de la juventud! Yo le dije ayer a la juventud que cuente conmigo siempre, para siempre y para todo. Aquí era el comando parroquial de los círculos bolivarianos del MBR 200. Un saludo. Aquí vivía Braca. ¿Te acuerdas, Silvia? Aquí veníamos nosotros en el año 93, 94, 95. Un saludo a la familia de Nelson Braca. Aquí está a sus nietos, a sus hijos, a sus hijas. Un saludo a toda la familia. Aquí nos reuníamos. De aquí nos sacaron, nos allanaron. Ahí está la viuda, esposa de Nelson Braca. Vamos a saludarla. Que Dios las bendiga. Aquí nos allanaron y nos sacaron presos varios veces. Que Dios las bendiga. Cuídense mucho. Gracias por tanta lucha. Gracias, gracias. Hace 20 años, por aquí estábamos acompañando al comandante Chávez. Y ahora es un río de pueblo. Un río de pueblo. Vamos adelante, pues. Que Dios bendiga al pueblo de la pastora. Saludo a todo el pueblo de la pastora. Allá están con los afiches de Chávez en el balcón. Los milicianos. Un saludo a las milicias. Hombres y mujeres en armas del pueblo. Que están en las comunidades. Por miles, por miles. Allá está una familia musulmana. Saludo. Una familia musulmana. Aquí hay una iglesia cristiana. Cuerpo de Cristo. Una iglesia integral con un ministerio de amor y compasión a las naciones. Que viva Cristo. Que vive el amor de Cristo y sus bendiciones hacia el pueblo venezolano. Aquí venden pastelito, arepa y café. Tequeños. Jugo de naranja. Y dice algo enrollado. No sé qué es enrollado. Viven. Mira, aquí venden de todo. Perro caliente, hamburguesa, pepito. Jumbo, cachapa, chaguarma, pastelito, patacones, tequeños. ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Seguro, seguro. Vamos a darle. Para adelante. Que Dios los bendiga. Gracias. Mira. Ahí está la bandera verde de la esperanza de la JPSUV. Un saludo a la juventud del PSUV. A la juventud del gran pueblo patriótico. A la juventud del Partido Comunista, del PPT, de Podemos, de UPV. A la juventud revolucionaria. A la juventud liceísta. De los liceos y las liceas también. Ayer yo le lancé un cochitemango. Para decirlo, lo pisaban y no lo pisaron. Porque yo a veces le hago anuncios tremendos al país y lo ignoran. Ahora, cuando le lanzo la cochitemanga, por lo menos ellos se enteran. Que le aprobé becas a 200.000 estudiantes, por ejemplo. Que aumenté de 15.000 a 30.000 los preparadores estudiantes de quinto año. Y otras cosas más. Yo quiero seguir saludando al pueblo directamente. Y los voy a dejar un segundo con Jorge Rodríguez Gómez. Gracias, presidente. Bueno, seguimos en este recorrido por el túnel del amor en el sector más norte de la ciudad de Caracas. Realmente, este fue un sector muy maltratado por la Cuarta República, presidente. Las casas coloniales fueron desocupadas muchas veces, muchas veces derrumbadas para construir comercio, para construir talleres mecánicos, para construir otro tipo de instalaciones que en modo alguno respetaban el dibujo colonial de la parroquia La Pastora. Justamente, es la revolución bolivariana. Y ahora, con su gobierno, presidente Maduro, que se está procediendo a la recuperación integral de toda la parroquia La Pastora. Esa es la razón por la que está este pueblo en la calle, su juventud, sus niños, sus niñas, sus mujeres, sus hombres, sus adultos, sus abuelos y sus abuelas, en la calle expresando el respaldo a la revolución del amor al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Aquí hay una vocación religiosa importante también, presidente, y hay bastantes conventos, iglesias, colegios religiosos. Claro, aquí hay una retorra, hasta hace unos años, Padre Numa. Correcto, en la Universidad de San Marcos, creo que se llama. Un seminario. Correcto. Saludo a todos los jesuitas, saludo al Papa Francisco, a todos los jesuitas, bueno, y a toda la Iglesia Católica. Muy bien, presidente, sigue este recorrido lleno de amor, ya nos estamos aproximando hacia la Puerta de Caracas. Esta Puerta de Caracas se ha mantenido, digamos, de forma tradicional, como la zona donde se llega a la ciudad, o se llegaba a la ciudad, en los tiempos de la colonia. Hace un año vinimos caminando, una marcha tremenda, gigantesca. Claro, hace un año fue la emboscada de los fascistas, apoyado por el gobierno imperialista de Estados Unidos, del monstruo que está en Ramo Verde. Hace un año fue la emboscada, y mira dónde estamos nosotros, con el pueblo en la calle, gobernando, dirigiendo esta patria, construyéndola. ¿Y dónde están los fascistas? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde están? En el fracaso, en el aislamiento. Están secos, aislados, repudiados por todo el país. Mientras aquí está, mira, la revolución con un pueblo, recibiendo el amor de un pueblo. Balance sencillo y cierto. Estamos en la calle con el pueblo. Jorge Rodríguez Gómez. Así es, presidente. Hace un año, la juventud patriótica venezolana hizo una bella marcha, que llegó justamente hasta el monumento a José Félix Rivas. En cambio, estos sectores que, de forma trágica, conciben la política como una expresión de la violencia, como una expresión del odio, como un intento de hacerse con el poder, por medios que, en modo alguno, obedecen a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las instituciones democráticas del país. La verdadera democracia está ahora en las calles de La Pastora. La verdadera democracia está en las calles de toda Venezuela, expresándole el respaldo al presidente que eligieron la mayoría de los venezolanos, expresándole el respaldo a la revolución bolivariana, que se ha medido en 19 procesos electorales y de los cuales en 18 ha resultado triunfador. Y no tenemos ninguna duda que, mientras exista este fervor del pueblo de Venezuela y del pueblo de Calacas, seguirá esta revolución cosechando triunfos y victorias en el terreno electoral y en el terreno político al que se nos convoque para el combate y para la lucha. El balance que usted hace es claro, es correcto, presidente Maduro. Ellos pensaban que con la convocatoria a la salida, pues, iban a hacerse con el poder e iban a poder ofrecerle a sus dueños del norte este país que por mucho tiempo se mantuvo arrodillado. Ya no, ya nunca más, nunca más estaremos arrodillados. Muy por el contrario, nosotros tenemos derechos... Unas vecinas, que vayamos a Catuche, dice una vecina. Hay que ir hasta allá para ver qué es lo que quieren. Sí, presidente, ahí estuvimos. Hay una residencia que se llama Residencia Catuche, que fueron construidas en los primeros años de la Revolución Bolivariana y requieren que se atienda lo que tiene que ver con impermeabilización, con techos. Ya nos pusimos de acuerdo con el general Quevedo para atender esa vivienda. También estamos en un proceso de limpieza de la quebrada Catuche y afortunadamente hoy con las lluvias que tenemos no hubo ningún problema en la quebrada Catuche. Este pueblo revolucionario que hoy saluda a su presidente, al jefe de Estado, abrazos con saludos, es recibido en la parroquia La Pastora. Precisamente el pueblo toma las calles para saludar al jefe de Estado. Muestras de cariño, amor, invaden a esta hora La Pastora. Y es precisamente estos 16 años de revolución que se han obtenido estos logros. Precisamente este afecto nace por el cariño, por la inclusión, por la justicia social, por las más de 33 misiones que dan muestra del gobierno revolucionario comprometido con su pueblo. Mientras la oposición... Barrio Adentro, obra del gigante, obra de la revolución. Un saludo a los médicos y a las médicas de Barrio Adentro. Un aplauso. Me bajé a saludar porque ellos son héroes anónimos. Héroes que le dan amor y salud a nuestra patria, al pueblo más humilde todos los días. Ahí están médicas y médicos de Cuba y de Venezuela. Un saludo a Cuba, a la misión médica cubana, misioneros de la vida, misioneros de la paz. Vamos a continuar nuestra ruta, inaugurando la ruta Caracas-Capitolio-La Pastora. Vamos a seguir saludando. Es muy emocionante abrazar a las enfermeras, a las médicas, a los médicos, a la comunidad, a los comités de salud, a las familias. Gracias, gracias por tanto amor. Aquí les dejo con Jorge Rodríguez para seguir saludando al pueblo. Gracias, presidente. Ya nos estamos acercando hacia el final de nuestro recorrido. ¿Con qué nos vamos a encontrar al llegar a la puerta de Caracas, presidente? Nos vamos a encontrar con un boulevard construido por la revolución bolivariana, por la intervención de todas las viviendas de la puerta de Caracas, por la restauración del monumento a José Félix Rivas, la construcción de una pequeña plaza con un obelisco, también en el inicio del boulevard, la instalación de un gimnasio biosaludable, la colocación de un pedeval, que era otra de las solicitudes que viene haciendo el pueblo de La Pastora y de la puerta de Caracas. De manera que se intervino de forma integral todo el área de Puerta de Caracas y las fachadas de las viviendas de La Pastora. Aquí ya nos estamos acercando al final del recorrido en autobús y después debemos continuar a pie porque es el boulevard que recientemente ha construido la revolución bolivariana para el disfrute del pueblo de La Pastora, de Tamarindo, de Puerta de Caracas, de los mecedores, de Cotiza y del Polvorín. Se colocaron también, presidente, paradas especiales para los autobuses, para los taxis, para las mototaxis. Y realmente es un inmenso mar de pueblo quien está esperando a nuestro presidente Maduro a que llegue al final del recorrido que se realizó el día de hoy. Es impresionante. Es impresionante. Yo aprovecho para saludar a todo el pueblo de La Pastora. Estamos llegando ya en la parte alta de La Pastora. Un saludo a todos aquí en Puerta de Caracas, casi ya en el camino de los españoles. Me impresiona. Todo el camino lleno de juventud, de mujeres, de gente amiga, de hombres del pueblo. Compañeros, saludo solidario y revolucionario. Vamos a tomar allá, mira, no me tomes tanto la cara a mí, me toma el rostro, la sonrisa, la mirada, el compromiso. Sepan fascistas, vean pa' que vean, este es el pueblo que le va a dar la pelea. Sepan fascistas, este es el pueblo que va siempre, siempre, siempre a derrotar los grupos golpistas, las intentonas, los atentados. No podrán jamás con el pueblo de Bolívar, con el pueblo de Chávez. Aquí me están traiendo un nené. Jorge, agarra aquí, por favor. Cómo no, presidente. Justamente lo que pasa es que no se puede ver por la cantidad de pueblo que hay en este momento aquí en la parroquia La Pastora. Pero estamos llegando... Estamos llegando a la nueva plaza que se construyó justamente aquí en Puerta de Caracas, junto con su obelisco, presidente Nicolás Maduro. Este es el pueblo que construye día a día nuestro país. Cómo decía el presidente Nicolás Maduro, los fascistas no podrán. Pues este es el territorio de paz, de amor, y lo comprueban hoy los habitantes de La Pastora, que con alegría saludan al jefe de Estado venezolano y le dicen gracias. Marca el inicio del bulevar de Puerta de Caracas. Ha sido una transformación integral, presidente, de toda la zona para el disfrute de los habitantes de La Pastora. Y también como un homenaje a este pueblo que se ha mantenido firme. Usted recuerda el año pasado cómo las amenazas del fascismo chocaron contra la voluntad del pueblo de Venezuela de continuar siendo libres, soberanos, independientes, en modo algunos arrodillados a imperio grosero alguno. Vamos a seguir derecho, vamos a seguir derecho. Precisamente ya nos aproximamos al punto final. Cada vez más euforia en este punto. Hace acto de llegada el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a este importante lugar, La Pastora. Obras, más obras para el pueblo venezolano. Pero precisamente en esta transformación urbana de Caracas y llega hoy a la parroquia La Pastora. Vemos el amor de todo un pueblo celebrando este Día Nacional de la Juventud. Jóvenes venezolanos celebrando estos 201 años de aquella batalla heroica, la batalla de la victoria. Pero el pueblo se une en las calles para acompañar en este emotivo e importante acto al jefe de Estado, Nicolás Maduro. Vemos consignas, vemos el tricolor nacional, el agradecimiento al presidente por todas estas reivindicaciones. El sacrificio de la población venezolana, ya lo decía el jefe de Estado, La Pastora, será declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cargada de historia esta parroquia, el jefe de Estado también liderizando movimientos. Como decía él, tantos recuerdos me trae La Pastora de 20 años atrás y acá el amor, el cariño del pueblo que se lo devuelve diciendo gracias, comandante. Cabe recalcar que este 12 de febrero por el 1814 nuestro país libró una gran batalla a manos de José Félix Riva y fueron precisamente jóvenes venezolanos, jóvenes que libraron esta batalla. Hoy se hace presente la juventud que construye nuestro país, la juventud que no dará tregua a la violencia de los fascistas, a la violencia de los grupos de oposición que han intentado nuevamente generar el caos en nuestro país. La respuesta de los venezolanos, la respuesta de los chavistas, de los revolucionarios, amor, paz, solidaridad, en esta construcción de país, en esta construcción de la revolución. Aunque el comandante supremo y eterno nos dejó, dejó este legado que es el pueblo. Nosotros vamos a darle el pase a nuestro compañero Jesús Manzanares que se encuentra en el punto final. Adelante Jesús. Muchas gracias a la compañera Graia Cacela, quien hizo el recorrido justamente con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Allí lo vemos en las imágenes que a esta hora les ofrece Venezolana de Televisión, después de inaugurar esta ruta importante desde el centro de Caracas hasta aquí, hasta Puerta Caracas. Un hecho inédito, recordemos que las rutas de Metrobús solamente asistían a las poblaciones de clase media de Caracas. Hoy llegan también a los sectores populares, como el caso de Puerta Caracas. El día de hoy, 12 de febrero, Día de la Juventud. Un abrazo. Vamos a escuchar al representado.